Arnaldo y su amigo estarán en problemas. Nadie creerá lo que les pasó. Y mejor siéntate, porque te vas a ir de espaldas cuando sepas lo que nos pasó. Además, Piero se quedará sin dinero para defenderse. ¿Quién me contrató? No piensa pagar por eso. ¿Qué hará Lidia para conseguirlo? Tienes que conseguir los 50 mil pesos que necesito para pagar la fianza. Este domingo en el maratón de Amar Sin Límites. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia. ¿Qué hará Lidia para conseguirlo? ¿Qué hará Lidia para conseguirlo? ¿Qué hará Lidia para conseguirlo? ¡Gracias!